Una actividad que venimos repitiendo año a año y que significa la incorporación permanente de nuevos emprendedores, nuevos emprendimientos y fundamentalmente tomar este eje que en todo el mundo de alguna manera va generando no sólo la actividad sino también las posibilidades de desarrollo económico teniendo en cuenta un mercado incipiente que se va abriendo justamente a gente que es creativa, que es propositiva y que encuentra acá en nuestro club de emprendedores todas las posibilidades de intercambio y capacitación para poder desarrollar proyectos cada vez más sólidos. Naturalmente se van acercando emprendedores, emprendedoras que justamente toman el tema de la moda que es un tema que genera en la economía mundial una serie de movimientos que también tiene la innovación y la creatividad de incorporar lo que llamamos economía circular, es decir, toda esa posibilidad maravillosa así como hemos visto en las carrozas este año de reciclar, en este caso elementos textiles u otros elementos que puedan ayudar a componer con mucha creatividad e imaginación una serie de elementos que van sumando a lo que van proyectando, van diseñando nuestros innovadores y nuestros creativos. El día lunes vamos a trabajar con todo lo que es incentivación a los emprendedores contando algunas experiencias de otros emprendedores más grandes que ya pasaron por algunas vicisitudes que tienen hoy algunos otros o que quieren arrancar con este tipo de emprendimiento. El día martes vamos a estar dando talleres específicos de moda por ejemplo, bueno, a través también de la dirección general y de la oficina de empleo algunos talleres como por ejemplo de cómo diseñar tu propio calzado por ejemplo, o maquillaje, son específicos de moda y el día miércoles vamos a dar ya también una temática que tenga que ver con el tema específicamente de cómo ser emprendedor y llevar más adelante tu negocio, digamos, y cómo puede ser escalable tu negocio en distintos talleres con distintos horarios una grilla súper colmada de gente realmente excelente que tenemos en Jujuy para brindarles estas capacitaciones. Después el día jueves vamos a trabajar con algunos emprendedores como dijo también el Intendente de Economía Circular que están muy bien trabajando en esto del reciclado o la reutilización de la ropa que es el segundo continente más grande del mundo así que también venimos este año con esta experiencia nueva de moda circular el día viernes el desfile el desfile que lo vamos a hacer en el anfiteatro Las Lavanderas espero que nos acompañe el tiempo, en el caso de que no nos acompañe el tiempo vamos a hacerlo en el Club de Emprendedores, no se va a suspender y el día sábado vamos a cerrar también para que ya se acerquen todos por el Día de la Madre el showroom de todas las emprendedoras que van a estar brindando todas las distintas cápsulas que tienen ellos para ofrecer de las distintas diseñadoras y diseñadores de San Salvador de Jujuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!